Puta de nuevo Ya, ahora si Hola, usuarios del YouTube Sigamos la guía de Mario RPG Échale, échale Agüita, 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 agüita Sigamos Oh, mierda Esto es como un mini jefe Oh, lo maté La duda, hora de bañarse Ya, ya, mis preciosas cosas Solo ataque Polenap O sea, quiere decir que se transforma en polen O sea, en honguito No, me durmió Mierda, mierda, no importa Mario, le damos Genovos Princesa Despiértalo Perfecto Y ahora Mario Ah, que ataque Ítem Jala de manzana Mario Mario, ataca Y suena el teléfono Por la reputa madre Que los La de da Pausa Retornamos La de da El agua reciclada No, no, no La hueva creció Más que la chucha No importa No, no Drain Concha Oh, uh Eso dolió No, por el nando Ah, la princesa Tiene algo Porque no le pase nada Jajajaja Vamos, Mario Ataquia ¿Por qué le subo tanto nivel a Mario? No, no, no Ya no va a ser sano Chao Mis X No, no Ya ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo la princesa la mataba Nanana Nanananana Perfecto ¡Vamos Mario! Matalo solo Nada Necesito nutrientes Ya, mis preciosas Y ahora viene La hueva más grande Que la chucha La chucha Chacha No importa ¡Escucho tu madre! ¡No! ¡Me da el placer! ¡Eso no! ¡Abrazo rural! ¡Hija de puta! ¡Tú lo quisiste! ¡Pare de flam! ¡Oh! ¡Qué pequito alto! ¡Giramos! ¡Vamos princesa! ¡Vamos Mario! ¡Oh! ¡Eso ha quitado orto! ¡Oh! ¡Eso también! ¡No importa! ¡Param! 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 ¡Ataquémoslo así llamé! ¡Perfecto! ¡Trum! ¡Chen! ¡Qué hiciste! ¡Me la fue demolida! ¡Oh! ¡Me van a matar! La reina Valentina dijo que nadie entrara al reina ¡No! ¡Qué debo hacer! ¡Aprenta! ¡Ya sé! ¡Corre! ¡Y bota! ¡Bótalo! ¡Perfecto! ¿Qué es eso? ¡Es semilla! ¡Tomarla! Se preguntarán ¿Para qué necro tomó semillas? ¿Acaso las va a cultivar? ¡Y weá! ¡Va a servir para algo especial! Ahora sigamos nuestro camino ¡Vamos al lugar de las nubes! ¡Una bichola mágica! ¡Golpea al vlog para subir! ¡Ah! ¡Jefe! ¡No! ¡Un monito! ¡Oh! ¡Princesa! ¡Glinder! ¡Oh! ¡Glinder! ¡Oh! Ya, esto sí que quitan No importa Ya estamos llegando Al lugar de las nubes Y después de esto Les prometo Se los prometo Después de esto Pelearemos con KULEX Primero con el maestro Después con KULEX Será una batalla épica Ya ¿Qué hice acá? Dije ¿Qué hice acá? ¿Cómo escalar? La bala... Vamos a saltar por eso Saltarte la bala ¿Verdad? Nananananananananananana Conchetumare Casi me sacó La chucha Me la saqué La saqué Me saqué La chucha Me saqué Conchetumare Mundito 3D Que no me acostumbro Pauso Y retornamos ¡Uh! Casi ¡Uh! Perfecto ¿Lo mataría? Sí, lo mato Voy a matar a todos estos Culeados Pauso Que ahí retornamos Y no puedo alcanzar eso Pero no importa Tendríamos que bajar Por otro lugar Así que Nanananana ¡Pauzo! Ok, retornamos Nanananananana No me interesan Las monedas Nanananana Ya llegamos al lugar Que quería Pero antes Me preguntarán A dónde mierda voy Vamos a comprarle a la rana Culeada El doblegar experiencia Sí Vamos a comprar eso Doblegar la experiencia Era Nelly Sí, sí, sí Nanananananana Créeme Con todas las monedas ranas Que hemos juntado Puta Con todas las monedas ranas Que hemos juntado Doblegar la experiencia No va a ser más fácil De llegar al máximo nivel Del jefe Y... Eso Mira Pero que el juego Va a ser muy fácil Esto es una guía Se va a mostrar Todo lo que se puede hacer Y ahora Ustedes tomarían la decisión Experiencia aumentada Nanananananana Nanananana Equipar Se la voy a equipar Ajeno Sé que le voy a bajar Las cosas Pero ¿Qué hace la medalla De fantasía? Aumenta defensa Aumenta la defensa Al atacar Ah, eso ha explicado Un nivel tan Bueno Te lo voy a dejar a Mario Y ahora Y ahora Y lo retornamos Vamos al pueblo nube Y extrañamente Se parecen a malo Extrañamente Muy bien, todos, escúchenme Ahí viene la puta, zorra, maraca Buena palatula, cállense Bueno, me callo La situación del rey Nimbus se empeora Así que perdemos a nuestro Magnífico rey Pero Sucede que encontré al príncipe perdido Es el príncipe malo ¿Qué? ¿Malo? Príncipe, por favor, señor príncipe Ven aquí Bueno, bueno, parece que nuestro príncipe Tiene miedo al público, disculpen Es como Vamos a verlo rápido ¿Qué? ¿No puede pasar? Bueno, solo mírate, gordito Sí, sí, hola, malo Aquí está el príncipe malo ¿Ha vuelto el príncipe malo? ¿Qué mierda, güey? Dios, ¿te has rellenado el príncipe malo? ¿Te ves en forma, príncipe? No ¿Sí? ¿Qué dices, cariño? ¿Qué? ¿Me pides a mí qué? Cielos No estás bromeando, ¿no? No sé qué decirte Dios mío Tomé una decisión Por voltar al príncipe Yo seré su reina Reina Valentina Oh, eso me hace temblar Bueno, eso es todo Vuelvan a sus trabajos Todos Apúrate, ¿quieres? Y quedó La zurra La zurra La zurra El pueblo de Mablu ¿Puedo creerlo? ¿Qué coincidencia? Hay un príncipe con mi mismo nombre Ah, este güey No tenemos nada mejor que hacer aquí Aparte de estar aquí Vámonos Vamos a buscar las otras estrellas Creo que Mablu Es un idiota Sí Es un idiota Es un idiota Es un idiota Es un idiota Bueno Antes de proseguir Siempre Compré niñas Sí Así que voy a usar ¿Para qué no voy a estar mamando tanto? Bueno, lo dejamos de esa manera El mega guante El abanico ese Y el tanque mano Y la capa suave Vestido suave Y remera suave Ay, ay Ya ¿Y ahora qué debemos hacer? Bueno, dormir un poco No me voy a entrar ¿Quieres descansar? Solo me tomo una ¡Hijoputa! Cada vez más caro Ah, ya Solo quiero dormir Bueno Soñar es un buen entrenamiento ¿Qué mierda ese culiao? Goku culiao Oye, oye, oye Estoy tetando mucho Mario Tú vas al otro también ¿Qué? ¡Estaré contigo! ¡Qué miedo, güey! Bueno Debe ser la raja Dormir en una nube, güey No lea Bueno Este va a ser un trámite No va a demorar mucho Mucho, mucho Pauso Y regresamos a la siguiente parte